Cuando me vine Y ahora en mi lamento No es que quiera nadie culpar Si siempre en mi memoria Mil terruño habría de estar Ay que sabor Están los liches Los liches del teclatino Para que gocen bailadores Te los voy a presentar Ay que sabor Están los liches Los liches del teclatino Los liches de tiquicia Este para gozar No tiene comparación Ay que sabor Están los liches Los liches del teclatino Amorosa 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 Oye mi Con el puentero Ay que sabor Están los liches Los liches del teclatino Bailadores, Mr. Eddie Wilson, el generaleño, con un sui limonense, con un sui limonense, con un sui limonense, con un sui limonense. Bailadores, Mr. Eddie Wilson, el generaleño, con un sui limonense, 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 con un sui limonense. Bailadores, Mr. Eddie Wilson, el generaleño, con un sui limonense, con un sui limonense, con un sui limonense, con un sui limonense. Bailadores, Mr. Eddie Wilson, el generaleño, con un sui limonense, con un sui limonense. Bailadores, Mr. Eddie Wilson, el generaleño, con un sui limonense. Bailadores, Mr. Eddie Wilson, el generaleño, con un sui limonense. Gracias.